un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de y bueno hoy estamos por cuarta vez esta es nuestro cuarto con nuestra cuarta colaboración profesor estamos por cuarta vez pues hablando aquí en el canal cómo estás cuéntame está bien que aclares en el canal porque tú y yo hablamos todo bueno entonces no no pero acá en el canal es la cuarta colaboración está revisando un poco los temas que hemos tocado ya y uno de los temas es justamente uno de los temas de los que hablamos fue justamente el último fue el de los precios de los juegos donde conversábamos acerca del mito de que los juegos hoy son más caros que antes cuando esto esto no es así bueno ahí ya conversamos en eso no y el tema de hoy y bueno ya había como le había pedido permiso profesor me va a tomar estos primeros minutitos para colocar el tono de la conversación es el tema de los dlc que por cierto hoy sacaste un veíto por allí bastante picantoso con el título lo estuve viendo y bueno estuvo estuvo muy bien y bueno también estuve leyendo algunas algunas respuestas que tuvieron en tu vida porque me encanta leer lo que te escribe la gente no porque ya sabes que bueno tiene una comunidad bastante dividida a veces y entonces yo soy chiquito todavía no llegó a esos niveles entonces no tengo muchos problemas allí pero si estuve leyendo un poco en los comentarios porque me parecieron interesantes algunos de ellos entonces el dlc quiero colocar esto un poquito por allí porque la palabra dlc ya trae una connotación negativa para la mayoría de los jugadores automáticamente es un dlc ya automáticamente es algo malo algo que no se debería hacerlo y cuando se confronta esta ya sabes esta esta teoría pues esta cosa te dice no pero es que antes en las expansiones eran otra cosa ya va ya va entonces aquí es que antes eran expansiones pero es que espera un momento la palabra dlc lo que significa que es un contenido descargable contenido descargable puede ser tanto un automóvil como 40 horas de juego o sea el que sea un dlc no establece qué tipo de contenido tiene que ser eso es lo primero porque ya por allí arrancamos mal con mucha gente que empieza es decir por ejemplo tenemos el dlc en los dlc de street fighter que son personajes y tenemos el dlc de the witcher que son campañas súper largas completas y ambos son dlc son dlc porque te los descargas ahora cuando ya vienen en el disco tú los puedes llamar como tú porque antes eran expansiones y porque esto se veía en pc y no en consola antes eran expansiones porque tú no podías distribuir en físico y unos cinco personajes o sea era hubiera sido una locura ponerse a distribuir para pc un cd y ponerlo con caja ponerlo todo para venderte a cinco euros un personaje o sea eso no tenía ningún sentido económico práctico ni lógico entonces tenía que hacer expansiones pero a veces estas tensiones eran apenas el tercio del juego original y te costaban la mitad entonces no es que tampoco eran saltos había sus casos había hay que estudiar caso por caso entonces esto ocurrió en pc porque empecé era el único sistema donde instalabas el juego y podías verificar que tuvieras el juego original para jugar este en una consola como podías hacer esto si ven en cartucho lo más cercano que tuvimos diría que fue el juego este de sonic a knuckles que permitía conectar los juegos anteriores de sonic que esto sería lo más cercano a un dlc de la época del día yo no hace mucho mucho tiempo y por último antes de darte la palabra una cosa es que ya empieza el tema de los costos no automáticamente automáticamente es que se lo quitaron al juego es que ya eso estaba allí eso es gratis eso no cuesta yo voy a recomendar y lo he hecho varias veces pero voy a poner este librito aquí ok que la gente o sea lo que quieren comentar de desarrollo de videojuegos les voy a pedir que antes se lean esto ok porque la gente no entiende que un un solo nivel de un charter hacer un solo nivel de un juego de esas envergaduras le cuesta a la empresa millones de dólares no es que la que ya todo está hecho agregar un nivel o dos eso no cuesta nada no 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 son meses de personas a las que hay que pagarle un sueldo mientras desarrollan a menos que te tiren cualquier cosa y ya no entonces de verdad antes de decir es que eso ya está hecho eso es gratis no les cuesta es sólo eso ella por favor por favor lean un poco y les recomiendo esta no sé si está en español ya que está en inglés creo que por ahí que lo están traduciendo va a salir dentro de poco algo así pero de verdad leerlo para que entiendan que un mes de retraso de un juego ya le cuesta una empresa una fortuna las empresas no retrasan juego porque porque les gusta porque eso es dinero perdido para las empresas entonces esto del dlc sale por el tema de spiderman a ver profesor cuéntame cuéntame comencemos a ver el tema me encanta hablar contigo porque tú eres una enciclopedia vale hay muchos compañeros aquí en la plataforma que merecen mucho la pena tú y muchos otros vale para no hacerles publicidad en tu vídeo hacer la publicidad que nos conocemos y hablamos y entendemos perfectamente cómo va este mundo porque en el fondo somos personas que por aparte de estar en youtube tenemos nuestro trabajo hemos tenido nuestros estudios una formación hemos trabajado en empresas y sabemos cómo funciona el mundo empresarial aunque no se sea profesor de dirección de empresas trabajando en una empresa se puede entender el mundo de acuerdo perdonad si miro hacia un lado y no a la webcam porque yo tengo ángelo aquí por eso miro hacia aquí lo digo por si alguno me dice que no estoy mirando a la cámara no soy vegeta simplemente es que ángelo lo tengo ahí vale entonces claro qué es lo que sucede a mí cuando me dicen los videojuegos antes a mí eso me recuerda oye la época de cuando henry ford inventó la cadena de montaje vale o sea henry ford montaba los coches todos de color negro en una cadena de montaje para dar un único producto para que todo el mundo tuviera un coche de color negro familiar en la puerta de su garaje entonces hace mucho tiempo los videojuegos más o menos cogiendo este símil salvando todas las diferencias se hacían igual de acuerdo pequeños equipos incluso una persona sola acuérdate de la época de los spectrum y los amstrad hacia los videojuegos entonces estas personas con equipos tan pequeños con unos costes muy controlados y prácticamente sin hacer servir el marketing porque el marketing no estaba extendido evidentemente daban un producto a un precio y curiosamente lo daban a un precio que era caro era caro porque está equiparable al precio de ahora entonces si antiguamente la gente que hacía el desarrollo cobraba esto a lo mejor hay que plantearse que antiguamente la gente ganaba más de lo que debía pero antiguamente esto se defiende a día de hoy con los argumentos de antes había menos mercado y por lo tanto los juegos eran más caros antes el mercado era de importación y claro la importación encarecía y claro antes todo vale porque cualquier tiempo pasado fue mejor y eso vale para el marketing para el mundo de la empresa o para eurovisión si me vas a elegir entonces claro cuando tú y yo hablamos en este tono ya tan distendido que es lo bueno de hablar en los directos contigo porque esto es un directo la gente tiene que saber que no lo hemos puesto en directo porque porque tú no quieres porque ahora lo vas a subir directamente sin ningún corte ni ninguna edición vale en estos temas podemos hablar claramente y de manera sencilla para que todo el que nos vea lo entienda aquí el tema está en que la gente tiene que ser consciente de que las empresas quieren ganar dinero y que estas empresas están supeditadas a unos accionistas los cuales exigen unos rendimientos y que la industria del videojuego no es la misma ahora que hace 20 años porque la industria del videojuego ahora se ha profesionalizado a unos términos que ni la gente puede imaginar porque la industria del videojuego ahora mismo supera la industria del cine y si la industria del cine tiene que dar un beneficio muy alto la industria del videojuego lo tiene que dar también y explícale a los inversores que las empresas no ganen dinero entonces qué es lo que sucede con videojuegos tan fantásticos como spider-man que una empresa como sony teniendo un desarrollo con una tercera compañía insomnia le tiene que pagar a insomnia los sueldos de los trabajadores durante x tiempo el desarrollo del juego por x tiempo insomnia entre comillas pierde poco o nada si el proyecto va a mal porque el que pierde es son entonces la gente lo que no sabe es que son y en spider-man lo primero se piensan que están utilizando el personaje sin pagar nada y eso es un error y esto es una exclusiva que te doy yo en tu vida sony en spider-man la división de sony de videojuegos tiene que pagar a las divisiones de sony que tengan los derechos pagados que es la de cine los derechos de spider-man para poder hacer el videojuego porque porque en el balance del videojuego tienen que estar todos los costes esto es como si el departamento de cámaras fotográficas de sony le dice al departamento de móviles oye la lente de la cámara fotográfica que ha desarrollado la parte de la compañía de lentes no te lo voy a cobrar y ponlo en el teléfono móvil eso no funciona así la compañía todo ese desarrollo ese imas de las licencias las patentes se las cobran a la otra sección de la compañía y los que trabajamos para multinacionales sabemos que esto es así por lo tanto hablar de spider-man es hablar de mucho dinero solamente por la licencia del personaje luego ya nos tenemos que meter en que insomniac tiene que cobrar un sueldo por un trabajo de varios años y luego tenemos que ver como son y tiene que hacer los numeritos para decir muy bien yo tengo que ganar dinero con este juego por lo tanto tengo que vender x millones y tengo que hacer frente a la durísima competencia que me va a salir a la vuelta de la esquina con el red de a redemption 2 y todo lo que se viene para navidades de acuerdo entonces spider-man que es un videojuego completamente diferente a red de a redención 2 compite en el mismo sitio que es la tienda en el lineal donde la gente va a ir a cogerlo y cuando la gente coja spider-man o coja red de a redemption 2 la gente estará escogiendo dos productos que aunque sean diferentes compiten en un lineal y evidentemente son y lo que quieres que dentro de tres meses que sabe que videojuegos como red de a redención 2 y pongo ese ejemplo porque es el máximo exponente va a seguir vendiendo porque van a hacer de todo porque van a hacer de todo ellos también lo quieren hacer de acuerdo entonces eso es un planteamiento el tema de la licencia de spider-man la licencia de spider-man la tiene que pagar la sección de videojuegos de playstation a la división de películas de playstation o en este caso de sony de acuerdo esto que lo sepa la gente porque no se lo van a regalar es como lo de las lentes a los teléfonos móviles ok quien además marvel está supervisando el proyecto porque todo lo que es la parte de videojuegos pasa por el control de marvel también en el sentido de que tú no puedes hacer lo que te dé la gana con el personaje sí pero eso ya no es un tema de cosas sino no es un tema de imágenes pues vale yo lo entiendo y tienes toda la razón no pueden hacer lo que le dé la gana no pueden meter personajes que no estén pactados porque evidentemente saltarían pues los derechos de autor que puedan tener compartidos porque sony tiene comprados muchos derechos y entonces hay un acuerdo entre marvel y sony de acuerdo porque la propia marvel sabe perfectamente que esto detrás está disney etcétera etcétera hay muchos intereses y nadie va a perder parte del pastel de acuerdo pero el tema del videojuego de spider-man lo que tenemos que tener claro es que barato no es porque la gente me está diciendo por redes sociales o otros compañeros en la plataforma no 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 es que spider-man no tiene tantos costes como la gente se piensa pues solamente con el coste de la licencia pueden ser entre 70 80 90 millones de dólares estamos hablando de una licencia sola repito una licencia sola esto la gente no lo sabe de estado yo entiendo que si la gente esto no lo sabe probablemente lleguen todos esos errores errores que derivan en los comentarios de a esto nos están timando nos están robando no sé qué bueno entonces hay que pensar que sony si lo hace con un videojuego y con otro no es porque con uno puede y con el otro no puede si no lo ha hecho con got of war es porque con got of war no tenía los pesos de las licencias y aunque haya tenido un desarrollo de seis años y medio con santa mónica probablemente todos los costes de desarrollo estaban más amortizados con la venta de 34 millones de unidades que es lo que plantearía en el primer caso sony que cuando vio el primer mes que vendió 5 millones ya dijo ya está todo esto arreglado pero que en el caso de spiderman la cosa no es que a lo mejor sea tan fácil a lo mejor es que hay más gastos y esos gastos hay que cubrirlos porque si no salen pero además que insomnio es un estudio externo esto no es de pero claro esto esto claro esto la gente también lo tiene que valorar los sueldos los trabajos cómo se paga qué acuerdos hay entre compañías y más que pueda haber por puntuación de juego etcétera etcétera claro por entregar el producto a plazo porque a lo mejor insomnio tiene la necesidad de sacar el juego ya y poner los dlc es de esta manera porque son y le ha dicho que tiene que salir ya en septiembre porque es que si nos vamos a octubre nos come la competencia claro a ver entender competencia como videojuegos que le pueden comer ventas aunque no sean del mismo tenemos el assassin's creed odyssey también por ejemplo cuando salga vale entonces qué problema hay que la gente no tiene dinero para todo entonces claro qué es lo que quieren las compañías tener a la gente atada a un videojuego el máximo de tiempo posible porque quieren convertir los productos antiguos en servicios yo te doy un producto el cual es un videojuego que con dlc es a largo el servicio de la prestación del juego durante seis meses más después de la fecha de compra en teoría si el producto es bueno y el dlc es bueno la compañía sale ganando porque gana dinero y el jugador paga por algo a gusto porque el producto es bueno yo creo que sin probar el videojuego nadie puede decir si algo es bueno o es malo pero lo que es verdad es que con lo que se está viendo parece ser esto es una cosa que tendremos que esperarnos un poquito más hasta que salga parece ser que insomnio que ha hecho un buen trabajo entonces si ellos han hecho un buen trabajo la gente juega el videojuego y quiere jugar más ponerle un contenido de añadido la gente entiendo que se pueda enfadar pero luego hay que ver a qué precio están dando ese contenido añadido porque te lo están dando mucho por un precio de mercado aquí insomnio no te está diciendo paga 100 euros por el videojuego te está diciendo 79 con 90 en la página oficial de sony con el bueno con el pack que yo enseñe en mi vídeo con lo cual por 80 euros tenemos prácticamente todos los juegos con dlc buenos que hay en el mercado empezando por el celda breath of the wild y luego siguiendo por el horizon 0 down por ponerlo que nadie hizo tanto el pack de horizon 0 down es que era una expansión la del invierno súper guapa era sólo una pero vamos a ver el precio eran 20 dólares spiderman te está dando por 20 dólares si lo compras ahora todo el contenido acto porque para 79 con 90 y te dan tres nodos y te agregó la agregó más no porque esto esto es importante y quiero llegar justamente a ese punto no porque aquí es donde comienzan para mí los problemas los primeros que insomnia la misma insomnio ha dicho en twitter a un usuario que pues está un poco reclamando el asunto del dlc dijo ustedes han recortado esto para vendérmelo aparte insomnia respondió si no fuera porque es un dlc este 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 contenido no existiría no es que te lo he recortado se ha hecho porque sabemos que lo vamos a vender como dlc de lo contrario no hubiéramos hecho nada y te quedabas con el juego que ya estamos haciendo y es aquí donde quiero agregar porque es que en lo que me en lo que lo que la gente no termina de entender es que el juego tiene un presupuesto determinado dice mi nuestro juego tiene que cumplir unos requisitos x ahora si quisiéramos alargarlo un poco más cuánto adicional nos cuesta es bueno su adicional nos cuesta tanto como hacemos para recuperar bueno vamos a venderlo aparte porque es que esto no está dicho que todo el mundo que compre spider-man va a comprar el dlc por lo tanto el dlc obviamente tiene un mercado incluso más pequeño que el del juego sea si el juego vende cuatro millones el dlc puede que se le venda solo a dos claro no va a vender el 100% de las ventas del original pero te voy a añadir una cosa porque a esto la gente se le escapa yo que no soy dudoso porque es que no tengo ni playstation tú lo sabes yo tengo xbox y nintendo suite yo lo único que puedo decir de la operación de insomnia como profesional del mundo de la empresa y del marketing es que eso es una acción de generar confianza en el usuario no de tomarle el pelo y te voy a explicar por qué porque una compañía que dice que va a lanzar un producto y ya te está avisando de los tres dlc es que va a lanzar que son optativos para quien los quiera que no va a afectar al juego original porque la historia va a estar cerrada en las horas que te van a dar y que son misiones secundarias demuestran una cosa compromiso con el producto o lo que es lo mismo no te voy a dejar tirado si quieres más tendrás más prometido día uno de hecho no día uno lo dijeron en abril vale pero bueno ahora la gente se pone las manos a la cabeza cosa que mucha gente a mí me ha dicho the witcher 3 cuando yo lo nombre en mi vídeo que es una expansión barra dlc pero el dlc y expansión en la definición ya sabemos que es que una cosa es parecida a la otra forma de decir que es la misma en las propias definiciones de los manuales de gaming o que de witcher 3 la expansión sólo salió una vez de project vio que había vendido mucho porque si hubiera vendido poco hubiera vendido menos de lo esperado esa expansión no hubiera salido con lo cual esa expansión es una muestra de aprovechamiento de las ventas y del jugador sabiendo que me lo vas a comprar en cambio insomniac sabiendo si se lo van a comprar o no dice ojo que yo voy a apostar por eso en el claro este planteamiento que cada uno se lo puede tomar como quiera yo lo intento llevar al mundo empresarial uno es claro y cristalino apuesto por el producto día uno mientras que el otro siendo un gran juego que nadie lo puede negar fue un planteamiento de decir si salen las cosas bien seguiré apoyando y si no salen las cosas bien pues no habrá expansiones vale ese es el que ocurrió con más de hecho está claro con una infinidad de juegos pero yo pongo ese porque la gente siempre tiene en mente compañías buenas y compañías más pero en el caso de más efectos lo que ocurrió fue que no sacaron después el contenido porque el juego no vendió decidieron eso claro porque en la la mente de la gente está compañías buenas compañías malas cd project compañía buena el resto compañías malas esto no va así chicos compañía buena es igual a compañía que vende si no vende para vosotros será igual de mala porque se portará igual de mal con vosotros porque el mercado lo mueven las ventas que el videojuego por ejemplo cyberpunk 2077 no es un videojuego que haya dicho está basado en una novela es que este videojuego ha sido seleccionado porque ya han podido han podido coger 200.000 novelas y han dicho mira esta novela habla del futuro con un mundo abierto con un shooter en primera persona con el rpg por detrás ostras es que lo tiene todo en un estudio de marketing mundo abierto un shooter las ventas de shooter funcionan de mundo abierto funcionan juegos rollo gta 5 funcionan es que yo veo cyberpunk y al final veo que es gta 5 llevado al futuro con muchas mejoras con lo cual están haciendo una apuesta segura de marketing y probablemente ellos digan si gta 5 ha vendido x yo venderé y y si vendo y no necesito cabrear a la gente y probablemente con esas ventas aseguradas tú no tengas que arriesgar pero qué pasa con el resto ángelo hay cinco videojuegos con los dedos de una mano que seguro que salvan las ventas fifa con vamos a hablar del ciberpunk cuando salga y battlefield que esos tienes más buenas de acuerdo vale y luego los de nintendo pero es más mario los los celda super smash estos el resto vamos a hablarlo claro porque este no es mi canal los tienen aquí aquí vale aquí yo he podido hablar con desarrolladores punteros empresas multimillonarias del mundo de los videojuegos con directores de marketing bueno tú sabes mi currículum y mis historias vale yo he podido hablar con gente del mundo de la empresa del videojuego y me han dicho profesor no voy a dar mi nombre profesor mira que me juego el cargo si el videojuego no vende tres millones si no vendemos tres millones me voy a la calle y me tengo que poner de marketing en otro sitio pues imagínate lo que se está jugando esa gente con lo cual ellos intentan asegurar el tiro todo lo que pueden hombre son personas no son bueno para 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 eso que es que está diciendo dos cosas que acoto no que tenía notas acá en el caso del fíjate que yo lo dije en mi twitter también no sabe hablar mucho por twitter entonces yo comentaba que la gente se queja de que les hayan dicho que va a ver dlc de spiderman antes de que el juego salga no entonces yo me voy a poner como de acá como abogado del diablo en vez de ver por la empresa yo voy a pensar como consumidor y yo honestamente veo mucho más honesto que tú me lo digas antes porque entonces yo diré mira ya no lo quiero comprar o sí pero imagínate que lo compre me dé cuenta que me recortaron porque eso es lo que yo creo me recortaron el contenido y me digan a los tres meses ahora te lo vendo oye dímelo antes de que el juego salga no los queman vivos los queman vivos mira tú te acuerdas lo que le hicieron por no poner al waluigi al representante del smash bros de nintendo lo del waluigi no lo metemos en el smash bros y como lo pusieron por el twitter imagínate cara insomniac dice el juego sale en septiembre y a los 15 días te dan la sorpresa de los dlc los que van claro es que es mucho más honesto y sobre es que es así la gente se piensa que las empresas están para engañar a la gente y no pueden os lo digo hay vídeos en mi canal el marketing no puede mentir la publicidad no puede mentir los anuncios de los videojuegos tienen que ser realistas reales y sobre todo transparentes porque si no luego llegan las sorpresas del no man's sky entiendes y luego esos desarrolladores tienen que hacer miles de maravillas para poder volver al mercado porque si no luego nadie les va a volver a contratar de ahí que no man's sky ahora esté haciendo un lavado de cara espectacular haciendo del videojuego lo que tuvo que ser en su vida cuando han podido pillar algo de pasta y poder arreglar todos sus problemas pero es que esta gente tampoco en teoría lo querrían hacer mal el paso que se les fue de las manos porque era un estudio más pequeño pero ahora dile insomnio que detrás tiene a sony que diga algo que no sea verdad que el prestigio es de sony no de insomnio porque son y es la que pone el videojuego evidentemente son y va a decir como tú mientas tú hagas algo mal o algo que cabrea a mi gente tú te vas fuera para el próximo proyecto o el próximo proyecto se lo doy a otro y evidentemente en este pacto insomnia que habla con sony son y está de acuerdo con los dlc esto está claro porque son y es la que apoya esos dlc no hay que ser hipócrita pero lo hace por un motivo primero económico quiere ganar dinero yo es que esto no lo niego pero también por una seguridad de un proyecto el cual si sale cara muy bien pero si sale cruz imagínate que ahora con esta publicidad que le está haciendo medio youtube y medio internet que esto sólo se oye en españa o tampoco es que la gente se vuelva loca en el resto del mundo aquí lo que hay que hacer es populismo para llamar la atención que esto tú y yo lo sabemos esta empresa venda en vez de 5 millones como goto igual el primer mes venda 2 pues sony le da un patatú a sony le da un patatú y a lo mejor lo tienen que salvar con los dlc porque de los dlc es como yo he explicado en mi vídeo como hay menos costes porque todo es más limpio más limpio porque ya el desarrollo digital el juego ya está más hecho y es un beneficio más limpio porque es más fácil el dlc que no el propio videojuego entendéis pues entonces ahí las empresas aprovechan pero se aprovechan dentro de una normalidad que no te están cobrando 200 euros por un juego te están diciendo 80 euros por un juegazo repito un juegazo que yo desde mi punto de vista querrían xbox y no tengo porque sony ha tenido que pagar la exclusividad de spiderman para poder tenerlo en películas y en videojuegos esto hay que pagarlo señores no se puede regalar si no spiderman estaría en otros lados y a lo mejor si el juego saliera en otras plataformas porque sony cede el personaje pues sony no tiene la necesidad porque trinca esos 80 90 millones de los derechos que le pueda pagar microsoft por sacarlo en expo me entendéis o una desarrolladora como electrónica que diga lo quiere hacer third party pues electrónica es que para 80 millones porque lo que pagó electrónica por el star wars battlefront son más de 120 millones de dólares 120 millones de dólares y yo veía gente que me decía a electrónica le va a quitar disney el videojuego porque lo han hecho mal imposible chicos quién va a pagar 120 millones ubisoft activision si se lo estáis dando de malaga a malagón si se lo quita electrónica si se lo das activision peor que lo vas a poner de acuerdo pero bueno es que está la gente yo creo que no lo sabe los costes de los derechos de las licencias star wars 120 millones spiderman de 80 90 millones y el fifa con las ligas se va por encima de los 100 millones de euros pero la gente sigue diciendo que fifa es el mismo juego todos los años que sólo cambian las caras y las plantillas sí sí lo que pasa es que tienen que renovar las licencias con todas las ligas y quitarle las champions al pez esto es otro costo que quién sabe cuánto lo habrá salido este año eso en el vídeo de hoy me dicen no no tú mientes porque con publicidad se vende todo y digo pues hace una cosa explica los de konami que se gasten 120 millones de euros como se gastan los de electrónica que hagan publicidad está en la sopa del pez a ver si el pez coge en ventas al fifa porque hagan mucha publicidad que yo te espero y cuando vea el resultado me lo cuenta y te meto las clases de marketing para que las de esto sabes porque es que es inaudito las cosas que se llegan te agrego un par de cosas que tengo anotadas acá así que son un poquito larguilla voy a ser un poco abogado del diablo en algunas cosas para que pues no ahora fíjate lo primero que te da yo estuve en la game bueno tú sabes tú en la game con recientemente y la gente de house marquee es un pequeño estudio ellos hicieron un juego como el resto no next máquina ellos son un pequeño estudio pero que ya tiene varios juegos en el mercado que han tenido cierto éxito ahora fíjate como este pequeño estudio me decían los desarrolladores hablando del último o uno de los juegos que lanzaron que no les había ido bien en ventas no que bueno lamentablemente no fue bien venta y iban a cambiar del tipo de juegos que hacían debido a esto no entonces ellos no sé cuánto es no les fue bien en venta pero imagínate tú si un pequeño estudio que ha ido sacando una serie de juegos que cuestan no cuestan 60 dólares etcétera etcétera se ve aquí preocupado porque un juego no vende ok y están y me decían así como el juego no está bien todo el mundo me gusta pero nadie lo vende imagínate entonces lo que son y cuando invierte 100 millones o incluso xbox con halo con cualquiera porque esto no es un tema de sony esto no porque ahí donde está el problema no esto no es un tema de sony de nintendo de nada porque ya nintendo también tiene unos costos de producción en celda brevado igual se calcula que costó alrededor de 100 millones de dólares no entonces esto no es solamente un tema de ellos no ahora lo que sí quiero entonces es dar a entender que no es un tema de estar o no a favor necesariamente de los dlc como que no es que ustedes tienen que todo el mundo saque dlc no ya va porque hay juegos por ejemplo como el prince of persia de ubisoft de la xbox 360 y playstation 3 donde el dlc fue un robo a mano armada en el sentido de que fue que vendieron el final del juego por dlc y eso es una eso sí me parece una práctica de lea horrible y ubisoft no lo hizo nunca más porque eso se montó una trifulca porque tú no me puedes vender el juego a este punto voy con el tema del de de entonces del caso de spider-man yo no sé si los dlc de spider-man sean buenos o malos porque yo lo que no salto a decir es que es una estafa o algo porque porque ya la excusa que escucho y que te han puesto aquí en tu vídeo porque lo he leído es que el spider-man dura 20 horas han dicho no no la historia dura 20 horas pero tú no sabes que lo que te ofrece el juego adicionalmente y tampoco sabes cuánto duran estos dlc porque si esto de ese duran 10 horas te están ofreciendo oye 10 horas más por 20 euros entonces a mí lo que me choca es el automatismo de dlc es una estafa dlc me están robando cuando todavía no sabemos que nos ofrece el producto esa es la parte que a mí me revienta las y para terminar tú hablábamos de 80 dólares en total de 80 euros y te lo compras con todos los dlc bien porque tú no estás obligado a comprar el día uno esto yo lo compré por 20 euros la complete edition y la gente lo sabe con lo cual lo puede hacer al igual que tú a ver dos cosas de lo que has dicho primero spider-man no dura 20 horas porque es un mundo abierto y yo si quiero cojo a spider-man y me pateo todo manhattan y a lo mejor son 40 horas esto número uno porque si a mí spider-man me llama la atención que no tengo una play 4 pero me daría ganas de tener una para jugar a spider-man es ver cómo manhattan con cambios de tiempo de climatología de horario de iluminación puedes moverte por todo manhattan porque es que han reproducido manhattan como se ha podido ver de acuerdo con lo cual eso ya es más de 20 horas para cualquiera que sea admirador de los videojuegos y se quiera dar un paseo esto por un lado segundo todos los videojuegos que tienen dlc son videojuegos que mínimamente van a vender millones de copias por lo menos 1 o 2 millones porque si no como tú bien has dicho antes no hay suficiente público para que luego compren los dlc es porque va a comprar un porcentaje no van a comprar todos de acuerdo porque se comparte el 10 el 20 el 30 por ciento la gente el 50 pero no el 100 por cien va a comprar el dlc vale ni uno ni dos ni los tres ok entonces eso por otro lado y el tercero es que como tú bien dices un videojuego de la empresa sony sabemos que en 4 o 5 meses el precio va a bajar el precio va a bajar que lo vas a tener en las tiendas de segunda mano y en las tiendas de segunda mano los dlc este los vas a tener que comprar igual y estas compañías se defienden porque si tú lo vendes de segunda mano el dlc lo vas a tener que comprar en digital y voy a ganar dinero igual que lo entienda la gente que esto no es por capricho es por defender las ventas yo ayer hablé de denuvo porque los señores de denuvo por palabras de su propia boca hablan de que no sacan los juegos en muchas plataformas porque si no las ventas iniciales se van al carajo bueno pues esto lo dice el señor de denuvo y la gente no lo lee o no lo quiere creer porque la gente sigue pensando que la piratería es buena vale o sea cosas del mundo de youtube luego tenemos el tema de que tú compras un spiderman te lo dan 20 horas como tú bien dice bueno como dice la gente y dice bueno pues lo revendo y lo dejo en un lineal bueno pues como se defiende insomnio aquí son y pues te pongo dlc vale te pongo dlc es para que para que si por lo menos tú lo vendes y otro lo coge yo no veo nada del videojuego pero si quiere las expansiones pues yo voy a trincar algo me entendí es que es algo lógico pero es que es algo tan lógico y básico que entre tú y yo a veces me da vergüenza de tenerlo que explicar el problema yo veo que mis suscriptores y esto lo digo en tu canal en el mío a mí me quemarían a mí mis suscriptores hay muchos que me dicen esto ya lo sabía y digo es que muchas veces la explicación no va para ti que yo ya sé que tú tienes un conocimiento que ya me sigues desde hace algún tiempo la explicación es para toda aquella gente que aterriza como caída de una nube y se piensa que esto es el país de la piruleta esquina al chocolate donde la gente gana dinero a esfuerzas sin tener que hacer ningún esfuerzo a costa de los tontos de los clientes cuando en marketing ninguna empresa puede tratar a un cliente como tonto porque le puedes engañar una vez pero no dos entonces todo eso desde mi punto de vista hablando en serio es muy triste muy triste y que una compañía que año tras año demuestra que hace las cosas bien porque son y queramos o no hace las cosas bien apoya el single player fuerte lo está haciendo con el voto board con este spiderman hoy te está dando opciones de comprar exclusivos sino lo online ángelo si yo fuera sony vendía solo exclusivos con online para que la gente pagará el ps plus y sony no lo está haciendo no te está obligando a eso que a sony la ponen de mala de la película cuando son y yo creo que es desde hace mucho tiempo desde que salió playstation 1 una de las empresas que mejor ha entendido el sector al igual que xbox por el apoyo de las third party de acuerdo entonces esta empresa es injustamente atacada al igual que a nintendo también se le ataca y corralmente en muchas ocasiones por mucho público el cual pues tiene un argumento de lo que yo digo gente que o bien o no tiene conocimiento o bien son haters que en dos en los dos casos hay difícil solución porque el conocimiento se arregla con estudios con conocimiento adquiriendo un poco de cultura del mundo de los videojuegos a mí muchas veces la gente me dice tú no tienes idea de videojuegos y yo les contesto mira mi porcentaje de conocimiento de videojuegos es menor que mi porcentaje de empresariales y marketing por una cuestión lógica porque he desempeñado incluso más años de mi vida en marketing empresariales que jugando a videojuegos porque jugar a videojuegos tú puedes jugar dos horas al día tres horas al día pero profesional del marketing en ocho horas al día o incluso más horas si trabajas en agencias de publicidad de acuerdo pero eso no quita que teniendo un conocimiento de marketing empresarial puedas explicar cómo va la industria porque la industria del videojuego funciona igual que la industria del cine que de la música que de las películas funciona de la misma manera en base de unos criterios empresariales o vosotros creéis que se va a la facultad de marketing o de empresariales para hacer una carrera específica en videojuegos dirección de marketing de videojuegos que alguna habrá pero es que la de las diez asignaturas nueve son troncales y unas específicas entonces yo que llevo jugando videojuegos desde el espectro con la nes con la super nintendo que tuve la mega drive que tuvo el mega cd que tuve la primera playstation que luego ya me pasé a xbox he podido ver todo eso y al igual que tú he podido vivir toda la experiencia de juegos desde el principio hasta ahora y lo que es innegable es que comparar los juegos de antes con los de ahora es incomparable porque los juegos de ahora te dan más horas de entretenimiento más experiencia visual audiovisual tecnológica mucha más inversión en los juegos y mucha más diversión porque en el fondo son juegos más sociales con online con funciones de compartir etcétera etcétera entonces claro quien me diga que 60 euros es caro o quien me diga que 80 euros es caro honestamente os lo digo creo que es que no entiende el mercado y las empresas se están portando muy bien porque si un día repito si un día activision ubisoft electrónicas nintendo sony y microsoft se sientan en una mesa por sus propios intereses y dicen tenemos que subir el precio de los videojuegos como ya hay estudios que demuestran que tendrían que costar más porque todos estudios a nadie le interesa sacarlos y si yo lo saco en el canal me van a quemar por eso aprovecho para decirlo aquí ya hay estudios que dicen que los videojuegos de base tendrían que costar entre 100 y 120 dólares y eso pagarlo del tirón y luego ya tengo todos los servicios pero tú pagas 100 120 dólares eso o pagas una cuota mensual por estar abonado a un videojuego que es lo que nos espera con fifa en el año 2019 2020 muy probablemente 10 euros al mes para jugar a fifa vale para tener 120 euros al año la gente enganchada al videojuego porque es un servicio y esto las empresas lo saben pero todavía no lo pueden aplicar porque porque las empresas saben que si tú con 60 dólares puedes meter a más gente dentro del mercado y con dlc es que son optativos repito optativos puedes hacer que los que tengan dinero financien a los que no tienen tanto dinero todo el mundo será más feliz y ese planteamiento que es el único realista porque este nadie lo dice dentro de youtube porque es que lo diga lo van a quemar y aprovecho para decirlo en tu canal porque te quemen a ti de acuerdo este planteamiento en el cual las empresas son realmente mejores como empresas de lo que la gente se piensa en el cual meten a todo el mundo por 60 dólares incluso por videojuegos más baratos todos conocemos videojuegos más baratos que han salido de acuerdo estas empresas dicen que paguen los que quieran para poder tener todos el videojuego y luego como tú bien dices en el caso de sony porque aquí que hay que hablar de sony específicamente a los seis meses si te quieres esperar o lo compras de segunda mano tirado de precio o lo compras en una oferta como ya ahora que hay ofertas de playstation que están que dan dos juegos por uno y videojuegos tirados de precio y oye nadie te obliga tampoco a comprar el primer día yo no he ido al cine a ver todas las películas el primer día hay algunas películas que me he esperado que estuvieran en netflix o en dvd o las tiran por la televisión porque no puedes vender o no puedes comprar todo es que esto que le entre la gente en la cabeza no puedes comprar todo a no ser de que seas ángelo negro que tenga una afán por el coleccionismo me entendéis a no ser de que seas ángelo que eres coleccionista el resto de jugadores que somos gente y no lo voy a decir por tipo que tú eres normal pero yo voy a decir la gente normal la gente normal no tiene pasta ángelo no tiene pasta yo me compro los videojuegos que sé que voy a jugar más los que sé que va a jugar mi hijo conmigo porque la experiencia de nintendo switch que me da nintendo switch para jugar con mi hijo no me la paga el dinero poder jugar con el niño cuando me voy de viaje como enseñado por twitter con nintendo switch me da una satisfacción que no me da xbox porque xbox no me la puedo llevar conmigo para jugar con mi hijo entiende pero yo compro lo que necesito y la gente tiene que aprender una cosa que yo digo en mi canal compra lo que necesites no compres aquello que quieres porque aquello que quieres muchas veces te lleva a la perdición lo hemos visto con el xbox o la access financia tu xbox durante un año financia tu xbox durante dos años oye chico que no sabes dónde te metes entiendes que no sabes dónde te metes entonces todo esto y lo digo de verdad al menos en mi canal yo lo intento tras bueno traspasar a mi público y de rebote a todo aquel que entra que en el fondo no le gusta lo que oye porque viene de otros sitios informal de acuerdo que está la gran a ver está la grandeza de youtube y el gran problema que compartimos plataforma con iluminatis y reptilianos el resto de gente normal y yo en el mundo de los videojuegos aún lo puedo pasar pero cuando lo veo con mis compañeros y lo digo claramente el de c de ciencia o lo veo en cuanto fractur con crespo o lo veo con compañeros que hablan de ciencia digo madre mía cómo es posible que en sus comentarios la gente le diga que mienten que la tierra es plana madre mía que le diga que el hombre no ha llegado a la luna y que estamos gobernados por reptilianos y que el ser es una cosa para generar agujeros negros venga hombre iros a bastar porque en el fondo yo no sé cómo esa gente tiene paciencia entonces yo cuando veo mis comentarios digo bueno me voy a pasar por los vídeos de crespo de fide ciencia para que yo vea que no estoy tan mal en esta plataforma porque ellos que hablan de cosas serias de verdad porque los videojuegos creedme yo lo he dicho mil veces son un lujo no son cosas serias son serias porque nos gustan como afición pero no son cuestiones de vida o muerte para muchos para muchos sí y ese es el problema para muchos y ese es el problema en el fanatismo que cae mucha gente si la gente se tomara las cosas con más calma y pudiera reflexionar sobre lo que les dices que yo muchas veces no tengo ni que hacer que la gente reflexione yo lo único que le digo a la gente es que lea porque yo pongo las fuentes de todo lo que digo están en la descripción vale yo digo si no me crees a mí le bueno si no sabes inglés yo te lo traduzco vale pero bueno puedes coger un traductor y leerlo entonces ahí no hay trampa ni cartón con lo cual que venga alguien a dudar de lo que personas que en el fondo tenemos una responsabilidad porque como ya te he dicho mil veces y tú lo sabes yo puedo venir aquí a hacer vídeos y me puedo equivocar porque soy humano pero lo que no puedo hacer es mentir porque al día siguiente me llaman a me llaman a cuarteles y me dicen oye que tú estás mintiendo en youtube tienes aquí detrás entre comillas no sé cuántos alumnos que como alguien se queje te puedes ir a la calle por lo tanto eso es una garantía de por lo menos lo que estás diciendo tiene una base la cual es bueno pues realista o pues se puede contrastar cosa que la gente escudándose aquí como tú bien sabes es mi opinión y esto y agregó esta opinión pero claro la opinión tuya puede generar aquí un debate estúpido en el cual bueno pues tú puedes decir lo que quieras reptilianos illuminatis etcétera etcétera y que los videojuegos son el mal cuando agregó tres cosas agregó tres cosas que voy tomando notas voy tomando notas entonces lo primero lo de los juegos viejos no que comentamos el precio yo recuerdo que final fantasy costaba cerca de 100 dólares en 1993 que eso serían unos 150 dólares a día de hoy es cuidados y más entonces ya eso con la inflación que la gente se olvida de la inflación que la gente se piensa no no vale lo mismo no no vale mucho más antes que ahora además que los juegos de nes bueno no todos obviamente siempre hay muchos que los pasabas en 45 minutos y te costaban igual 40 50 dólares en aquel tiempo que con la inflación y todo el cuento otra cosa que te comento es son dos y luego te comento la última que es esa excusa de el mercado ahora es más grande no esa es una excusa que yo he demostrado en el canal varias veces que no tiene sentido porque el que el mercado sea más grande no significa que tú necesariamente vayas a vender más porque hoy se puede ir mucho más al cine hoy los avengers pueden hacer millones millones de dólares miles de millones de dólares pero eso no quiere decir que la lista de schindler parte 2 entonces la vaya a ver más gente solo porque es porque por el tipo de película que es entonces un caso que yo utilicé entre otros pero que me viene a la mente en el caso de metroid de tintendo es una saga donde ha vendido lo mismo más o menos en nintendo como en la primera nes como en super nintendo que vendió más en 24 no tuvimos nada pero en wii que vende o 100 millones el juego continuó vendiendo lo mismo el número entonces esa expansión de mercado no significó que metroid vendiera más llegar a mala gente yo ahí sí que te puedo hacer una aclaración que le servirá al público que es el mercado va en función de las unidades vendidas del producto que sustenta el software o lo que es lo mismo cuántas unidades de videoconsolas hay porque si tú tienes un mercado de 300 millones de jugadores ahora y de 30 millones hace 20 años si hace 20 años 30 millones compró nintendo nes y ahora 30 millones compran xbox el mercado es el mismo porque hay el mismo número de videoconsolas en posesión de los usuarios entendéis quiero dejarlo bien claro porque esta gran mentira del mercado es más grande es la posibilidad del mercado es más grande pero si la gente no compra la videoconsola luego los videojuegos no se pueden vender o lo que es lo mismo yo no puedo vender 21 millones de mario bros en nintendo switch a día de hoy porque hay 20 millones de nintendo switch entiendes pero sí que podía vender 30 millones en la nes de mario bros porque había 30 millones de mario bros porque había 30 millones de nintendo nes ok entonces ese mercado es grande o es pequeño en función de la gente que tiene la videoconsola que es verdad que ahora más gente puede comprar porque hay más posibilidades porque no hay tanta crisis porque todo está más globalizado porque no hay que importar los productos porque se están implantando en países como china que va a dar un gran empujón a las ventas de los videojuegos esto es cierto pero que el mercado es más grande para quién si yo he vendido 100 millones de playstation 2 o de playstation 3 cuál era la que vendió 136 millones ahora se me ha ido la 3 o la 2 no la 2 vendió 155 ese pues 155 la 2 y ahora 80 playstation 4 pues si en playstation 2 salió god of war podía haber vendido más unidades que no ahora porque el mercado era el doble para playstation aunque el mercado global sea más grande ahora pc es la plataforma más expandida técnicamente y sin embargo hay juegos triple a que venden mucho más en playstation 4 con 80 millones de consolas versus según la plataforma de steam hay alrededor de 500 millones de pc gaming o pc gaming entendiendo cualquier cosa que pueda medianamente mover un juego pero igual el pc es la plataforma más extendida y aún así hay juegos que venden el doble en playstation si eso lo ha conseguido el marketing ángelo o sea muchas veces la gente que no ha estudiado marketing o no sabe qué es el marketing desprestigia el marketing se piensa que el marketing es engañar a la gente no el marketing es conseguir que un producto que es inferior repito un producto que es inferior un videojuego de una video consola que es inferior a la media de los pcs tenga más salida con un precio más alto apoyado en grandes cantidades de marketing metiéndote las por la cabeza diciendo playstation 4 playstation 4 playstation 4 nintendo suite nintendo suite nintendo suite o xbox 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 vale eso lo ha conseguido el marketing y no hay ninguna empresa que se ha puesto el pc a la espalda porque claro es un mercado muy disperso y por lo tanto nadie puede hacer frente a todo eso con un desembolso de marketing que diga bueno voy a hacer la master race de pc pues algo realidad y de quién se aprovecha eso las empresas de accesorios racer y luego las empresas especialistas en pc gaming msi etcétera etcétera ellos sí que lo han sabido entender y quién se ha aprovechado más tus amigos de envidia con las tarjetas gráficas a mí y los a claro esto es lo que han sabido aprovechar pero se aprovechan del hardware porque en el software ellos no tienen fuerza porque porque los grandes fabricantes de videojuegos tienen grandes acuerdos con los desarrolladores de videoconsolas porque saben que es venta segura y porque saben que la piratería no va a fastidiar el negocio con lo cual son partnerships matrimonios de intereses y los intereses mueven el mundo y por lo tanto las videoconsolas tienen grandes ventajas respecto al mundo del pc porque el mundo del pc hace mucho tiempo que la carrera miró hacia otro lado y ahora microsoft con su sistema bueno pues todo esto del xbox game pass etcétera etcétera y su microsoft store quiere volver a hacer algo fuerte ese sector de acuerdo dentro del mundo del pc además de que estima está haciendo un gran trabajo y otras tiendas ok pero claro recuperar el terreno de las videoconsolas cuando las videoconsolas se han convertido en un electrodoméstico más de la casa especializado para gente entre comillas que no tiene tiempo y mete el cd y quiere jugar una partida pues han sabido aprovecharse de el producto es inferior los juegos son más caros pero te ofrece una facilidad la cual mucha gente por falta de tiempo como es mi caso por ejemplo pues quiere aprovechar y por eso yo tengo no una xbox tengo dos una del comedor y otra aquí para cuando grabó los gameplays vale esto es lo que hay entonces claro que a mí me diga alguien no es que el pc es mejor que la consola pues claro chicos el pc es mejor que una consola pero la consola es más fácil que el pc y la puerta pandora aquí aquí va a haber los peceros contra los consoleros pues al igual que hay los nintenderos contra los de playstation o los de xbox al igual que hay los que están a favor de spiderman con dlc porque me da más tiempo de juego que los que digan no no yo no quiero de lc en spiderman y que se quede solo en las 20 horas más pasearse por manhattan por decirte algo vale claro aquí un para gustos colores pero esto en marketing lo decimos siempre tiene que haber una cosa y os lo digo víctimas necesarias en cualquier decisión de marketing siempre va a haber alguien que no le va a gustar yo lo aplico mucho en mi canal yo cuando hago mi canal el vídeo del día sé perfectamente que ese vídeo me va a costar 30 suscriptores y que me va a proporcionar 30 suscriptores si yo hiciera un vídeo en una línea editorial decir siempre viene una compañía crecería el doble de rápido esto está demostrado pero yo hablo de un tema empresarial que le puede afectar o no a una compañía y si le afecta a una compañía los usuarios de esa compañía se dan de baja del canal y los que no quieren a esa compañía se dan de alta pero yo lo compenso al día siguiente con otro vídeo en el cual vuelvo a ser yo a decir la opinión empresarial porque porque si siempre dices la verdad nunca tendrás que hacer memoria para recordar lo que dijiste con lo cual no tienes que tener miedo a lo que digas y esta es la gran ventaja de gente como tú o como yo siempre hemos dicho lo mismo yo siempre he dicho nintendo switch es una buena consola pero que le falta potencia y a nivel de potencia puede tener problemas lo dije el primer día y ahora lo estamos viendo y yo siempre he dicho que el éxito de playstation son los third party no los exclusivos y lo vemos todos los días y la gente me pregunta por qué tienes xbox y yo respondo porque me da la gana entiendes porque me da la gana porque yo puedo justificar mi vida personal en gustos personales lo que no puedo justificar son mis vídeos en gustos personales me entendéis yo mis vídeos tengo que ser profesional en mi vida personal puedo justificar mis gustos y cualquiera que tenga dos de frente entenderá que yo tengo una xbox y una nintendo switch porque la prefiero a playstation 4 por el motivo que sea por el motivo que sea pero yo en un vídeo me dicen defiendes a playstation 4 y digo y qué voy a hacer si lo está haciendo bien si lo hace mal yo digo que lo hace mal ojalá lo hiciera mal te lo digo en serio para poder ganar suscriptores y voy a decir no es que playstation las uvr son un desastre dilo no puedo decirlo no son un desastre vende menos juegos que nadie es mentira vende más que nadie las videoconsolas 19 millones el año pasado nintendo switch 15,5 os pongáis como os pongáis y xbox no hay datos porque evidentemente no lo están haciendo bien y no los van a dar por mucho que haya una excusa que diga que xbox ahora no va a dar datos hasta la nueva generación porque es una estrategia empresaria con cariño eso para quien se lo crea eso es porque no tienen números competitivos para hacer frente a la competencia nintendo switch que le está comiendo terreno todos los días y playstation que le lleva años vale entonces claro yo sí que he dicho muchas cosas malas de playstation empezando por el online cada vez que se ha caído el online o ha habido algún problema con el online manifiesto que yo lo he podido leer una noticia como lo que pasó en el palau san jordi aquí en barcelona que el campeonato de fifa se cual traste y tuvo que ir microsoft a salvarle la vida a playstation para poderla poner las consolas de microsoft yo esto lo dije pero qué puedo decir más si lo demás es que god of war vende 5 millones el primer mes spiderman tiene una pinta muy buena y la gente dice que tiene downgrade y me han pedido vídeo de eso yo con eso vosotros me veis yo tengo que tener ya mucho cuidado mucho cuidado porque con el de las of us 2 que yo lo vi dijo y esto me huele a chamusquina a los dos días me callaron la boca y quien me cayó la boca los propios que estuvieron en esa reunión porque uno dijo que había trampa y 9 dijeron que no entonces yo dije si 9 dicen que no pues será que 9 tienen más razón que 1 por una cuestión estadística o uno se ha equivocado que se uno al final oye reculo bastante valenta des claro todo eso hay que plantearlo para que para poder entender que en el fondo yo como usuario puedo tener unos gustos personales que quien no sea muy bueno pues para los que no sean muy listos si ves que tengo nintendo switch y xbox será por algo vale es que no hay que hablar mucho y luego el tema profesional que si yo tengo que dar una noticia tiene que ser verdad porque si yo voy mañana al trabajo y digo una mentira a mí mañana como tú bien sabes me llaman la atención y al igual a ti porque si tú dices cosas técnicas que no son verdad y algún compañero tuyo de trabajo te veo algún jefe te dirá oiga usted que está haciendo por internet vale ni se lo tengo ni se lo tengo la ventaja que vivo en inglaterra no entienden mucho español pero yo me fui de vacaciones por madrid y te lo juro ahí está el vídeo que doy el saludo a todo el mundo pero quedé alucinado encontré a suscriptores en el parque warner que cuando estuve en el parque warner hice una foto me enviaron por por el instagram peticiones para irme a ver profesor que le espero en el parking que yo ya voy para allá de madrid hijo mío que tú eres famoso yo todavía no lo tienes ya ochenta mil yo todavía estoy por ello está ya no puedo pero estoy en la privacidad me monto me monto en el ave y me encuentro con un suscriptor que se llama tomás de 23 años que si ves el vídeo tomas un saludo en el ave me voy al pueblo de mi mujer y en las fiestas del pueblo con las vaquillas otro suscriptor y de ese otro suscriptor a otro suscriptor en el pueblo y te digo una cosa envío un tweet y dije yo no quiero saber cómo debe ser la vida de gente en esta plataforma que tengan millones de suscriptores porque no pueden ni salir a la calle bueno esa es la ventaja que tenemos los pequeñitos como yo que no tenemos esos problemas inconvenientes pero yo lo añoro porque yo era mucho más feliz antes con la mitad de comentarios todos los días que responder porque yo tengo un gran defecto tú lo sabes que yo intento dar respuesta a todo aquel que pregunta de manera el que contesta o pregunta de una manera que no es educada pues directamente no le contesto difícilmente le bloqueo la gente se piensa has borrado mi comentario no no hijo mío tú es que has puesto 20 emoticonos y 40 jajajaja y eso se va al spam pero la gente no lo sabe no lo entiende y yo digo pero hijos míos vosotros que creéis que yo soy la censura cuando yo lo único que quiero es que tú que me estás criticando vuelvas mañana porque aunque vengas a criticar mañana al menos viendo el vídeo te vas a enterar de algo y algo te va a quedar en tu subconsciente porque si a ti te dicen 20 mentiras todos los días y te quedas con la mentira yo que te voy a decir 20 verdades si vienes 20 días aquí a ponerme dislike al menos esa verdad al final te quedará de acuerdo por el mismo sistema básico de repetirte la hasta la saciedad siempre y cuando pues como yo te digo te digo que es verdad y te pongo un enlace para que lo leas fíjate ahora otro comentario no este ya llevamos casi una hora de vídeo y el tiempo se pasa muy bueno es que tú sabes cómo soy yo uno de los comentarios no volviendo al tema del dlc era por ejemplo gente que saca comparaciones que a veces tú dices ya va pero tú estás uno yo no lo hago con mala intención pero a veces me pongo a pensar si la persona realmente piensa lo que está diciendo al menos porque esta persona decía pero mira el monster hunter world de capcom donde están sacando dlc de manera continua sin cobrarte nada no dices ya va pero a tu momento partamos que el mercado de monster hunter uno es diferente porque es un juego que tiene unas propiedades diferentes o que en sentido que busca el cooperativo busca que juegues con otras personas y busca que te mantengas enganchado y capcom en ningún momento dijo no voy a sacar nunca dlc de pago más adelante en seis meses no pueden sacar el primer si son paz con una expansión que puede valer el todo el dinero y ser muy buena pero y capcom necesita que tú te mantengas con el juego eso por un lado lo segundo es que monster hunter es de capcom ellos no le están pagando una licencia a absolutamente nadie por el producto entonces tú no puedes comparar un juego como spider-man que es single player en el momento que lo termines pues lo vendo porque no vas a jugar con nadie no te vas a conectar en línea con nadie no el juego lo terminas y se acaba entonces oye yo tengo que mantener también buscar un ingreso adicional en este caso los dlc que podrían ser una chamusquina o podrían ser la segunda avenida de cristo no lo sabemos pero que tú me estás sacando ya que son malos porque son dlc también parece que el juego salga hijo mío entonces no me comparen los dlc de monster hunter que obviamente van por otro caso con spider-man a mí me han puesto muchos ejemplos por ejemplo monster hunter y el compañero raúl del sillón de olvidado ha dicho oye que monster hunter tiene micropagos pequeños pero los tiene y la gente que es muy fanática de ese juego los como porque si no no los pondrían vale pero bueno eso por un lado segundo los con los costes de monster hunter no son los mismos que los costes de desarrollo luego lo de servidores y todo eso sí porque hay más pero los de desarrollo probablemente sean más baratos que los despideran por un motivo porque la licencia de spider-man hay que pagarla vale y luego hay que pagar a insomnio por parte de sony ok pero bueno eso por otro lado pero a mí me han puesto muchos ejemplos el primero gta 5 tiene grandes dlc es gratuito digo ya pero también tiene las tarjetas shark tiburón megalodón etcétera etcétera que será un medio más micro en el caso de gta 5 cuando el juego salió ellos habían dicho que estaban estudiando la posibilidad de sacar dlc es como pasó con gta 4 que tuvo dos dlc de historia la balada de gay tony y otra que no recuerdo más como se llama en gta 5 nunca terminaron de sacar los dlc de historia porque es que los dlc multiplayer les estaban dando todo el dinero del mundo para que voy a invertir dinero en la historia ahora no pero es que claro es que yo te digo una cosa ellos con esos dlc es gratuitos también consiguen lo que yo he dicho en mi vídeo esta mañana que es conseguir vender gta 5 a día de hoy en los primeros puestos de venta evidentemente el dlc es gratuito y le hace más gracia a la gente pero ese dlc sale para conseguir más ventas del videojuego no porque ellos hagan contenido gratuito ellos quieren seguir vendiendo videojuegos y han encontrado una fórmula que es tengo 100 millones de videojuegos vendidos y evidentemente todo esto está amortizado y pueden hacer lo que les dé la gana perfecto entonces quiero ver es que además esos dlc incluyen objetos y cosas que tienes que comprar con dinero del juego o comprando las tarjetas que acabas de mencionar ya no es que un dlc que viene y ya está y que noto que no hace falta que no es obligatorio es cierto pero es que ellos ya saben que la mayoría de los que juegan online van a seguir invirtiendo claro y van a seguir financiando todo esto entonces yo mientras estaba hablando contigo me veis escribir que ya me está diciendo a mi mujer baja al parque porque se lo he dicho a ángelo yo por las tardes no hago directo la gente me pregunta por qué no haces directos pues porque no puedo chicos yo por las tardes cuando recojo a los niños del colegio o los niños están en casa nos vamos al parque hasta las ocho hasta las nueve y una vez cuando llegan a casa los meto a la cama y a dormir todo el mundo porque todos madrugamos en casa yo me levanto como sabéis a las seis de la mañana para grabar el primer vídeo del día y el segundo lo grabó al mediodía vale y ahora mi mujer me está diciendo ángelo deja ángelo vente conmigo que nos divorciamos vale entonces de hecho sacó tiempo para mí es que sacó tiempo me había dicho que no podía y ha sacado tiempo especialmente para mí porque te lo debía ahora como me cuesta es el divorcio terminado cortado ya chao adiós te lo digo para otro día quedamos y hablamos de la siguiente parte de lo que sí vale entonces bueno nada amigo gracias esto se corta un poco así pero los dejamos con ganas de más estoy seguro que van a quedar con más ganas entonces bueno profesor muchísimas gracias como siempre y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias a todos hasta la próxima si quieres ayudarme con el canal no olvides suscribirte darle a like y compartir en tus redes sociales unirte al disco y si quieres ser aún más épico puedes contribuir en patrón para ayudarme a crecer un millón de gracias